Media Telecom Américas Estas son las noticias más importantes de la región. La nota de la semana se trata de la compra del 20% restante de la empresa de telecomunicaciones chilena VTR, por parte del grupo británico Liberty Global. Al término de 2013, VTR era el principal operador de televisión de paga del país, con 38.5% del mercado. Además, posee 21.9% de los accesos fijos y un muy pequeño porcentaje, 0.30% de telefonía móvil. En información que marcará tendencia, por primera vez los ingresos por datos móviles en Estados Unidos superaron a los de voz durante el cuarto trimestre de 2013, según la firma consultora Chitam Sharma. Los ingresos por servicios de datos móviles en la Unión Americana crecieron 20% para llegar a 24.8 mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2013. En conjunto, durante 2013, los ingresos generados por el consumo de datos móviles alcanzó la cifra de 90 mil millones de dólares. La consultora Chitam Sharma espera que el mercado móvil estadounidense sea el primero en superar los 100 mil millones de dólares en 2014. El operador español Telefónica dio a conocer que sus ingresos por las operaciones en el mercado centroamericano crecieron 7.2% en 2013, año en que invirtió 172 millones de dólares en el desarrollo de infraestructura en la región. La empresa atribuyó el logro al crecimiento de la red, al desarrollo de Internet móvil y a la consolidación de nuevos mercados como Costa Rica. Datos de la Asociación 4G Américas muestran que la banda ancha móvil mediante las tecnologías HSPA y LTE lograron un total de 417 millones de conexiones en el continente americano, lo que representa una participación de 38% del total de conexiones móviles en la región, tras un crecimiento cercano a 50% en el último año. La tecnología GSM o 2G se redujo 9.6%, conforme los operadores logran una mayor migración de sus redes y usuarios a las tecnologías 3G. Grupo Vodafone acordó la adquisición del operador de cable ONU por 10 mil millones de dólares en una combinación de deuda y efectivo. La transacción deberá ser autorizada por las autoridades antimonopolios y se espera que la operación se complete en el tercer trimestre de 2014, a través de la adquisición de ONU, que abandonó su intención de hacer una oferta pública inicial en bolsa tras la oferta mejorada de Vodafone y la aprobación de los accionistas de ONU. Vodafone buscará acelerar su estrategia de comunicaciones unificadas, cuádruple play, telefonía móvil, fija, banda ancha y televisión, lo cual le permitirá una significativa ventaja en el tiempo de lanzamiento y alcance de la red, además de complementar el programa de despliegue de fibra óptica al hogar de Vodafone España. Suscríbete a nuestro boletín diario Media Telecom Américas a www.mediatelecom.com.mx Media Telecom Américas